200 chalecos antibalas y 500 cascos balísticos fueron entregados por altos mandos de la Fuerza Armada a grupos de operaciones especiales y personal de la Fuerza Aérea para el combate de las pandillas. Este equipo, que valga la redundancia, es equipo de protección de la Fuerza, genéricamente así se le designa, les permite al soldado o al policía, en este caso a los miembros de la Fuerza Armada, en caso de una agresión ilegítima y ellos ser impactados por el fuego de los delincuentes, tener la protección necesaria para que no les cause daño. Según el funcionario, la inversión fue de más de 300 mil dólares contemplados dentro del presupuesto asignado en el marco del estado de excepción. Hacerle frente ya a la tercera prórroga del estado de excepción y eso es lo que nosotros estamos viendo, se han entregado anteriormente equipos, acá hay una situación que en el mercado local no hay este equipo, eso requiere de algún tiempo para que sea entregado y que no todo el equipo es igual. La entrega del nuevo equipo se realizó en las instalaciones del Comando de Doctrina y Educación Militar CODEN en San Salvador. Silvia Hernández, Telenoticias 21.